El consejero de Industria de la Junta Andalucía, Jorge Paradela, ha reconocido que el gobierno andaluz tiene una preocupación muy grande por la huelga de acerinos. Según el representante de la Junta, la situación no beneficia ni a la empresa ni a los trabajadores, por lo que asegura que siguen empeñados en la Junta en mediar y en ayudar a tender puentes. Insiste el consejero en que tanto la consejería competente, que es la de Empleo, como el Centro Andaluz de Relaciones Laborales, organismo dependiente de ese departamento, van a seguir tratando de impulsar vías de acuerdo en un conflicto que ya supera los tres meses de huelga indefinida, mientras la negociación se mantiene bloqueada entre empresa y comité de huelga, que plantea, tal y como anunciábamos ayer, nuevas movilizaciones como una manifestación el 1 de junio en Algeciras, una acampada de seis días en la Plaza Alta y una concentración en la frontera con Gibraltar.